¿Pero qué estoy haciendo? Dios mío, esto es un delito. Eso lo tengo que traer a Madan y presentarle al amante. ¿A dónde vas? No, no puede ser. ¿Dónde se habrá metido este hombre? ¿Y se está en el baño? ¿Peter? ¿Estás ahí? Está ocupado, don Gil. Tito, ¿has visto al Peter? No, no lo he visto. Pero lo estoy dibujando igualito. Seguramente ya regresó a la bodeguita. ¡Peter, ven! ¡Ay, caray! ¿Dónde se habrá ido el Peter? No debí contestarlo tan mal a Peter. Pero estaba de mal humor. Por lo que digo, le hizo a Mike. Le debo una disculpa. Nobleza obliga. Borería 2 Químpe. Margaría 2 6 L ¡Suscríbete al canal! Buenos días, don Gilberto. Doña Francesca, ¡qué sorpresa! ¿En qué la puedo ayudar? Estoy tratando de comunicarme con Peter. Lo llamé por teléfono, pero no me contesta. Él está viviendo aquí, ¿verdad? Sí, él vive aquí. ¿Y le puede decir que he venido a buscarlo? Lo haría con mucho gusto, doña Francesca. Pero Peter no está, ha salido. ¿Y no sabe a qué hora regresa? No, y eso es muy extraño, porque no le ha dicho nada a nadie. Él cada vez que sale me avisa. ¿Dónde estará el pobre Peter? ¡Gilbertito de mi corazón! Mi corazón late de alegría cuando escucha tu voz. Y el mío me dice que te bese y que te abrace con pasión y con locura. ¿Y qué estás esperando? Ese beso ha penetrado en lo más profundo de mi corazón. Tengo una fábrica llenecita de besos solo para ti. Y dime, ¿viste lo de tu vestido de novia? Sí, lo vi y está hermoso. ¿Se te va a caer la dentadura cuando lo veas? Seguramente tendré que ponerme más pegamento ese día. ¡Ay, Gilberto, qué gracioso eres! A ver, a ver, a ver. ¿Alguna novedad? Sí, hay una novedad. El Peter no aparece. Lo he buscado por todos lados, sin nada. Ahí incluso la señora Francesca lo llama por teléfono y no le contesta. En algún lugar tiene que estar. Sí, tiene que ser así. Pero es muy extraño. Él siempre que se va avisa. Esta vez no dijo nada. ¿Y has intentado llamarlo tú mismo? Ay, qué opa. Eso es lo que tenía que haber hecho. Ay. Gilberto, no te llames así. Sí. Él tampoco contesta. Creo que lo tiene apagado. A lo mejor está en el banco. Seguramente sí. 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 La novia de Jimmy parece ser una buena persona. No siempre fue así. ¿A qué te refieres? La Kimberly hizo sufrir mucho al Jimmycito. Ay, pero ¿quién no sufre por amor siendo joven? Todo va a cambiar ahora que se van a casar y formar una familia. Ella está embarazada. Supongo que sí. Lo único que me preocupa es cómo irá a reaccionar Charito, ahora que se entere. ¿Quién te escribió? Es un mensaje del Peter. Ajá. A ver. Dice. Gilberto, en este momento estoy tomando un avión rumbo a mi... A Missis... Missis... Missisipi. Me voy a ver a mi hijo Manolo. Quiero darle una sorpresa. Sé que esto puede parecer extraño, pero estoy seguro que tú me vas a entender. Familia es familia. Lamento despedirme de esta manera, pero... Ya conoces el dicho. El que se va sin que lo vote, regresa sin que lo llamen. Gracias por tanto, querido amigo Peter. Por tanto, eh... Te dejo mi ropa de regalo. Puedes hacer con ella lo que quieras. ¿Peter tiene un hijo en Estados Unidos? Sí, y pensaba ir a visitarlo hace unas semanas, pero desistió por motivos personales. Parece que volvió a cambiar de opinión. ¿Pita? Madame, no pude más con la nostalgia. Y en este momento estoy tomando un avión rumbo a Missisipi. Me voy a ver a Manolo. Quiero darle una sorpresa. Lamento cómo acabaron las cosas entre nosotros. Espero que algún día pueda perdonarme. Finalmente decidió irse. Seguramente era de eso que quería hablar. Ahora sí. Ahora sí. Ya no hay evidencia alguna de nuestro encuentro, querido Peter McKay. Gracias. 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 Gracias.